Sigue la cumbia para todos los infieles, sabor de milenio, arriba las palmas los infieles Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles ese daño a nadie de nosotros va bien Pero son tus encampos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez que nadie se entere a escondidas demorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere a nuestra reunión será un secreto tu señal Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles ese daño a nadie de nosotros va bien Pero son tus encampos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra y otra vez que nadie se entere a escondidas demorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere nuestra reunión será un secreto tu señal Sigue, sigue, sigue la cumbia señores Y las palmas, las palmas, las palmas Estamos subiendo el ritmo de a poquito mis amigos